Muy buenas tardes, saludo al Ministro de Salud, a la Ministra de Trabajo y Seguridad Social y al Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social. Quisiera reiterar que las fronteras de Costa Rica permanecen abiertas, como han permanecido a lo largo de todo este tiempo. Si se pudieran proyectar ahora las imágenes de los puestos fronterizos, este es Paso Canoas en horas del día, hace algunas horas solamente, donde se muestra del lado costarricense la apertura de las funciones en ese puesto. Es un ejemplo de un puesto fronterizo abierto y la siguiente fotografía muestra peñas blancas del lado costarricense perfectamente habilitado para operar. Lo mismo ocurre con los puestos de tablillas, zigzaola y sabalito, que han permanecido abiertos de manera permanente durante estos meses. Nosotros hemos, además, elaborado un plan conjuntamente con el sector privado para ampliar las medidas que entraron en vigor este lunes y facilitar un ingreso de transportistas mediante una ruta segura, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también que permita ingreso hasta puntos en almacenes fiscales de nuestro país para descargar e incluso levantar carga y volver a sus rutas transnacionales y regionales. Este plan ha sido presentado en la región desde hace ya algunos días. Ayer por escrito y formalmente también se envió el plan a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y se envió esa invitación a los países vecinos. El plan incorpora al país vecino de Panamá en un plan piloto binacional y por supuesto que estamos anuentes a que una vez en la práctica, si se necesita ajustar algo, pues que se hagan los ajustes del caso. Nuevamente, este plan obedece a la situación inédita sanitaria que vive no solo Costa Rica en la región, sino todo el mundo y a la necesidad de empezar a elaborar maneras creativas, innovadoras de convivir con el virus por lo menos durante un tiempo, un plazo donde las autoridades sanitarias puedan indicarnos. A este plan se unió, como dije anteriormente, Panamá y los transportistas de ambos países se encuentran conversando sobre qué ajustes se puede dar a parte de ese plan. Esta mañana se nos informó el caso que nos preocupa muchísimo de tres transportistas de nacionalidad panameña que se encuentran en territorio nicaragüense y que no han podido salir de ese territorio. Se nos informó también que en el puesto del lado nicaragüense, del lado de Tablillas, no se encuentran los funcionarios operando para coordinar un convoy humanitario que podemos nosotros ofrecer a estos tres ciudadanos panameños para acompañarles de manera segura a regresar a sus familias, a sus hogares. Haríamos lo mismo con cualquier otro transportista de cualquier nacionalidad, pues estamos extremadamente preocupados por la salud y las condiciones humanitarias de estos transportistas. Hay cientos de transportistas que se encuentran varados en los territorios fronterizos de ambos países vecinos. Insistimos a nuestros países vecinos, empecemos a ya activar el plan piloto. Veamos cómo nos va. Por favor, ayudemos a estas personas que están agobiadas y sus familias estarán aún más agobiadas a empezar a probar cómo hacemos para que el flujo comercial vuelva a nuestra región, pero de manera segura. Estamos anuentes, por supuesto, a cualquier observación y una vez en la práctica, verificar si los planes que hemos elaborado con muchísimo cuidado, con muchísima dedicación y compromiso necesitan ser ajustados en algún detalle. Sin embargo, no hay mucho margen que nosotros podamos tener ante esta situación sanitaria tan tremenda que estamos viviendo como humanidad y quisiéramos, por lo tanto, reiterar la invitación a nuestros países vecinos, sobre todo al hermano país Nicaragua, para que abra fronteras y permita la ejecución de este plan. Muchas gracias.